¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas Brewers, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewers Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en uno de los templos de la cerveza artesana aquí en España. Alfred, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Pues estamos muy orgullosos de hacer esta entrevista a los chicos de Garage Beer. Llevábamos tiempo detrás de ellos y lo hemos conseguido, entrevistote con Alberto, que es uno de los socios fundadores de Garage. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Todo bien. Bueno, pues Alberto, la misión de esta entrevista es dar a conocer un poquito más, que seguramente ya os conocen, a todos nuestros oyentes un poco el proyecto que tenéis detrás, ¿vale? Que es Garage y ahora entraremos en unas preguntas muy sencillas, ¿vale? Por supuesto, ningún problema. Genial, pues la primera de ellas es, ya que sois una gran cervecera y seguramente nuestros oyentes están deseando conocer vuestra historia, los orígenes del gran proyecto que tenéis a día de hoy, ¿cómo surgen? Ok, perfecto. Pues esto, bueno, es el encuentro de James y mío en octubre de 2013. Vale, ha yo vivido un poco. Sí, un poquito. En la escuela de, en la Steve's Academy, que bueno, si ya conocéis, yo lo conozco como el gurú de la cerveza artesana aquí en España. Y nada, básicamente ahí nos encontramos y decidimos que sí o sí habría que abrir un sitio en Barcelona con un buen rollo, con buena cerveza, buena música. Y así decidimos abrir el brewpub que está ahora aquí todavía abierto. ¿Y cómo os decidís abrir en Barcelona? Pues nada, James lleva aquí ya, ahora son 10 años, 11 años, y yo acababa de mudarme y la verdad es que Barcelona es una ciudad muy cosmopolita y muy abierta a las nuevas tendencias. Y por eso hemos pensado que era el momento y el lugar apto para vivir esto. ¿Y de dónde viene el logo? El logo viene, ¿por qué? De la mujer de James, que es una diseñadora básicamente. Y se pensaba al garaje y sabes que aquí en España, por ejemplo, tienes el triángulo este de las oficinas donde hay un rayo en el medio con el martillo y esto, y su mujer lo vio ahí y dijo, ¿te acuerdo? ¿Te acuerdo? Sí, un rayo. Pues muy bueno, muy bueno, la verdad. Y pasar el primer año y conseguir una capacidad del 90% de vuestras instalaciones y llega por el momento de crecer, ¿cómo se aburre el crowdfunding? Bueno, esta desde el minuto uno era la idea, o sea, empezar con el brewpub para ver también cuál era la respuesta del consumidor y ver cómo tal iban las ventas y como tú dices, 90%, pues 100%, pues 100% a los 11 meses. Y de ahí básicamente no se quería ir con bancos. Claro. Hemos confiado en la gente que siempre le ha gustado, digamos, nuestro producto y entonces hemos dicho, ¿por qué no renderlos partícipes de todo esto? Y por eso el crowdfunding. Claro, porque fuisteis la, perdón, Alfred, que te he cortado, pero fuisteis la primera cervecera que apostó por este modelo aquí en España, por el crowdfunding, por hacer que la gente, el consumidor final que le gusta vuestra cerveza, apueste por vosotros. Esto, ¿cómo se os ocurre? O sea, ¿en qué momento decidís apostar por ello? Pues, es una buena pregunta. Es buena pregunta. Sí, sí. No, es que nada, quizás hablando con la gente, también, bueno, con lo del crowdfunding, que no me acuerdo exactamente cómo nació, bueno, supongo que también por James, que es inglés, ahí en UK, en Inglaterra, el crowdfunding tiene mucha más historia. Y entonces, él también lo tenía, supongo, en mente, y me lo... Te lo fue metiendo poco a poco. Sí, 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 y la verdad es que no regrets, o sea, todo muy bien. Y bueno, continuando con lo del crowdfunding, lograsteis un 122% en la acción. Sí. ¿Qué quedabais al cambio, aparte del de acciones, algún cervezas, por devolvida? Sí, bueno, hemos dado un 10% en todas las compras, por vida, a individuales como a empresas, en donde hay un bar que ha invertido en nosotros, y compras barriles, puede tener un 10% en, bueno, a vida, básicamente. Ah, muy bien. Y, ¿y qué más? ¿Qué hemos dado? ¿Qué hemos dado? Sí, bueno, como siempre, unos gadgets, hemos hecho unas fiestas, cada año intentamos, digamos, hacer un update con todos los inversores, bueno, una o dos veces al año, y un poco más. Muy bien. No, no, muy bien, muy bien. Oye, y después de empatearos mucho Barcelona, porque llegasteis a hacer 12 kilómetros andando al día. Con Eva, con Eva, con el perro. ¿Cómo se os ocurrió el hecho de cantaros por esta ubicación donde estáis ahora? Pues la verdad que fue un poco de suerte. Yo, básicamente, no sé, es que la agencia era bastante tonta. No, es verdad, el sitio este tenía, no estaba en internet, y tenía la yoga en la ventana, pero luego había la persiana, estaba cerrado, o sea, no se veía, y un día, por si acaso, no sé cómo, estaba levantada la persiana, entonces lo vi. Llamé inmediatamente, porque de todas formas era una zona buena, muy céntrica, a dos manzanas de plazo universidad. Sí, y así, acaso, lo hemos encontrado. No, y lo estáis petando, ¿eh? Oye, y muy pronto decidisteis dar el salto a la exportación en varios países, entre ellos, pues, destacar América, ¿no? ¿Cuándo y cómo decidís dar el salto al eterno país que todas las cerveceras sueñan? Todo empezó, básicamente, porque somos colegas con una cervecera de Nueva York que se llama Other Half, de Brooklyn. Y de ahí, básicamente, íbamos hace ya dos años, más o menos, a hacer una colaboración con ellos. Ahí, y hemos dicho, bueno, ¿por qué no hacemos un par de eventos? Y también conocemos, nos pusieron en contacto con una distribuidora local que se llama Shelton Brothers, que son unos chicos que importan desde Europa cerveza artesana en Estados Unidos para hacerla conocer. Y nos llevamos muy bien con él, con ellos, y entonces, nada, nos organizaron un pequeño tour. Y de ahí empezó todo. Y, bueno, ¿os habéis encontrado alguna barrera en cuanto a exportar vuestras birras, sea ya fiscal o cultural? No, porque ellos, los Shelton Brothers, se ocuparon de todo. Pero lo que he notado es que en Estados Unidos lo que ha gustado más, o que la gente está flipando más, es con cerveza local hecha, ¿cómo puedo explicarlo? No con IPA, porque una IPA no puedes ir con una IPA en el país de la IPA, ¿sabes? Claro. No tiene ningún sentido. Entonces, hemos ido ahí con una cerveza que se llama Six Bar, que es una cerveza, una sour, con 50% levadura de casa, 50% levadura de cava, con 10% mosto de merlot, envejecida un año en barrica de merlot, en una cueva del Penedés, y de ahí, luego, embotellada, según la fermentación, utilizando el método Champañoise, y entonces, así hemos creado una cerveza que tiene dos años, y que es súper auténtica y autóctona de esta zona, sobre todo, digamos, del Penedés, de Cataluña y de Barcelona, ¿ok? Y esto es lo que flipó más a la gente de ahí. No, es que a nosotros nos has dejado con la boca abierta explicando todo el proceso de esta elaboración. Vale. No, no, bueno, yo pienso que si quieres moverte en un futuro, no es solo haciendo buenas IPAs, porque, bueno, es más distinguirte de la totalidad y hacer cosas que están relacionadas con tu zona. Claro. Bueno, ahora veíamos que marchaba ahora mismo a los chicos de Track Brewing, ¿no? Y, ¿cómo surgió la colaboración con ellos, eh? Eh, Track, ok. Bueno, el cervecero nuestro, el head brewer, Joe, que trabaja con nosotros desde casi, bueno, el comienzo, me parece que es colega, y fuimos ahí hace un año, y de ahí nació todo. Fuimos ahí, hicimos una colaboración, y luego vinieron aquí ellos durante el BBF de este año, hicimos otra, y acaban de venir ahora para hacer una otra. ¿Y qué otras colaboraciones habéis hecho aparte de esta? Porque sabemos que habéis hecho muchas más. Pues, Adder Half, Jay Wickfield, Breaker It, la 15, de aquí, Vita Soa también hemos hecho, ¿qué más hemos hecho? Hemos hecho bastante. Un montón. Muchas, ¿eh? Bueno, yo creo que con estas nuestros oyentes ya tienen para descubrir un ratito de cervezas, ¿eh? Sí, sí, diría que sí. Oye, ¿y cómo presentáis vuestra marca a los nuevos distribuidores extranjeros que tenéis? Eh, pues la verdad es que hasta ahora muchos han venido a buscarnos. Sí. Y luego, en principio, antes de hacernos, digamos, más conocidos, lo que se hacía era levantar, bueno, teléfono, llamar, y decir, no, envíame una muestra. ¿Pero por qué tengo que enviarte una muestra? O sea, ¿conoces Antab? Sí. Pues mira en Antab, y mira los ratings, y... Ah, ok, envíame un palet. ¿Vale? Y de ahí empezó, por ejemplo, fue así en... No sé si puedo decirlo. Bueno, sí, fue así. En Francia fue así, por ejemplo. Genial. Y después, haciendo festivales por Europa, ahí más nos han escrito, y... Como en Italia, por ejemplo, fui hace poco al Woods Crack de Padua, el festival de los chicos de Crack, y desde entonces varios italianos de varias regiones nos están llamando. Qué guay. Alberto, ¿qué requisitos debe cumplir un empleado garage? ¿Qué requisito? Ok, esta es la buena pregunta. Fue... Después de esta pregunta, que sepas que vendrán muchos currículums. Bueno, hombre, tiene que gustarle la cerveza, así que tiene que pasar una noche de farra con nosotros. Sobre todo con los chicos de la brewery que le dan. Y no, bueno, lo que queremos nosotros es profesionalidad, atención a los detalles, y bueno, amor por la cerveza, y ser dispuesto a nada, a echarle horas y horas y fadiga, porque no es un trabajo fácil. Claro. ¿Y cómo se definen las recetas nuevas que engañan? Pues se hablan entre todos sobre lo que se puede hacer. El estilo, digamos, IPA lo tiene más controlado, por ejemplo, Joe, que en la fábrica le da más y está más acostumbrado. En la de universidad, por ejemplo, soy yo, por ejemplo, pero siempre comunicamos los dos, oye, ¿qué opinas de esto? ¿qué opinas de esto? Aquí se hace más sour, se hace más impressed out, estoy pensando de empezar a ponerle bichos, entonces ya ponerlo en una bread facility y a ver qué da. Bueno, a ver este experimento cómo surge, ¿no? Sí, yo pienso que, bueno, estoy bastante, confío bastante en este proyecto. ¿Qué le pueden aportar los bichos a la cerveza? Bueno, a mí me gusta que le dé el toque un poco más funky, un poco más salvaje, ¿sabes? Y también, bueno, tienes que distinguirte un poco, ¿no? Hacer solo IPA, tienes que decir, bueno, puedo hacer otras cosas, ¿sabes? Claro, claro. Y aparte de los bichos, ¿los ingredientes son locales o vais a usar por ingredientes extranjeros? Bueno, la malta la compramos de Simpson, que son de Escocia. Bueno, los lúpulos, bueno, la calidad, sabemos que vienen de Estados Unidos, de Australia, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, por ahí, así que de fuera. Levadura, también trabajamos con Lallemann, con Wild Labs. Vale. Aguas de Barcelona, eso sí. Eso te iba a decir, en el tema de agua, ¿qué tipo de agua utilizáis? Pues, en el San Andreu tenemos un equipo de osmosis, y ha sido, bueno, del grifo, osmosis, y luego la tratamos en base a la receta. Y aquí, siempre del grifo, y luego se trata directamente de modificarla en el... ¿Cermentador? En el CLT, en el colipotán. Y luego, el mundo del lúpulo, que es un mundo súper amplio, en el que hay millones de variedades, o millones, no os hemos pasado, pero miles, sí. Sí. ¿Cuáles son los que más utilizáis vosotros? Bueno, yo que... yo supongo, te digo así, ¿eh? Porque Joe es el experto, pero de lo que es Joe es Citra Mosaic. Vale. Gracias.